quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal número uno en este caso de la segunda temporada estén que íbamos técnicamente estén gates 0 capítulo número 1 este 10 0 así que gente como siempre la gente youtube suelte con algo sólo típico le pido contar un like y también comentarios y lo típico también vengan aquí a tweets ya pueden ver esto y también vayan a patrón que el trámite todos los capítulos van a estar completamente gratis en patrón una semana después del suyo sino que hay presa me está penapé de costa fue el pato que son dos pocos ahora sí bueno simplemente a recordar lo que vino siendo la primera temporada este inscrito amigo la primera temporada este importante la verdad potente amigo una serie muy buena completamente para agas de esa conflicto gente y sus creas de bau dix la relación está casi presente como siempre con una barrita muchas gracias y bueno ahora simplemente a recordar un poco de la primera temporada amigo bueno la primera temporada nos quedamos técnicamente en que bueno okabe la pasó mal y viendo el capítulo anterior que fue en este caso es el capítulo este que el 23b nos quedamos en la parte de que el quien amigo amigo todo se ve de la mierda porque en este caso apareció una curioso al final y supuestamente estaba muerta pero ahora está viva que pasó la revivió la esfera del dragón ni piqué a mí o cae cambio de outfit estamos de allí que está pasando bueno a ver va a ver como está en esta temporada así que simplemente lejos vamos 100% ahora sí con el capítulo número 1 pero no puesto cuánto tiempo después sacaron la zona de por en este caso es teniendo o sea cuánto tiempo pasó cuántos años 2036 amigos han pasado cuando hay un paso aquí y y y y y y y y Si hubiera extendido esta mano Ese futuro sería diferente ¿Se refiere a cuando en este caso Demitre el cachetano no cabe? Si le hubiera extendido el cachetano no cabe El futuro sería en este caso el futuro de la actividad temporal ¿Qué? Ojo, miren en este caso, pendicos Está en uno la divergencia de esta mierda del tiempo El futuro apocalíptico ¿Quién es este? Una kurisu Ahí está, lo que dije, amigo Lo sé todo Soy un genio, amigo Bueno Al parecer el futuro es mierda Volvimos 2010 Volvimos como tal Al presente El presente ¿Está interrogando? ¿Qué mierda es esto? ¿Un psiquiatra? ¿Qué nicho más raro, amigo? ¿Qué está pasando? ¿Se viene? ¿Se viene? Amigo, la mayoría Bueno, ahí va a decir cómo ha cambiado Pero realmente todo está cambiado de ropa ¿Y? ¿No me tuturó? Amigo, no me un puto tuturó ¿Dónde están Seinen? Está en terapia, amigo Después de todo lo que ha pasado Cabe normal, amigo O sea ¿Cómo no llevar terapia, amigo? No, ¿dónde está quedando ¿No quieren? ¿No quieren? Puedo que te trae recuerdos Estarás Lo que viví ahí, ¿no? Diciembre ¿Cuánto ha pasado? ¿Desde que? Te olvido Bueno Seguimos en el mismo año Pero por acá Ya pasó una eternidad Steins Gate ¿Seis meses? Está bien ¿Navidad? Buah Que yo espero, amigo Yo espero Navidad Un chingo de tiempo Te lo juro Porque literalmente El 31 de diciembre Si viene el capítulo número 1 La segunda te ponen a 100 novias ¡Vamos! Ojo de la Ferry Amigo ¡Me cagaron! Pensé que se había vuelto Seinen Sigue el tuturú Poco se habla que Okabe Se cogió todas ellas Tenemos una línea alterna Joder Voy a la gata de mierda ¿Por qué? Pasado oscuro Ha cambiado Okabe Ya no quiere hacer antes Seminario Bueno Joder amigo Club de tenis Joder amigo Una vida aburrida En totalidad Okabe Pues sí ¿Citas grupales? ¿Cómo? Con todos Menos con ellas Amigo Esto va a tener un chingo De ronco La puta madre Vamos capítulo 1 recién ¿Y qué pasó? Como ha reaccionado Okabe Los traumas Un momento pero Amigo Rudeus Se viene un outfit de Rudeus Amigo Pero voy a preguntar No supuestamente Habíamos visto en el capítulo 23B Que había una especie De 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 amigo De ¿Cómo se llama esta piel? Me dio el nombre La Curiezo La Curiezo amigo Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque en cadena estacionada Como que O esto fue después El 23B va a pasar después De esto ¿Qué mierda? No La Suzuka En este caso El futuro Se quedó aquí Pues Reus Papá se enojará Papá se enojará Paculazo la suja Pues sí A ver A ver Realmente Verdad No hay que generar más Variaciones temporales Tiene que ser como él estaba Mamá Mamá siempre se molestaba Contigo Y ella se molesta Con Reus ¿Cómo? A lo mejor esto quiere decir Que una especie De simbiosis Y Reus Tiene una hija Con su propia Teoría loca La peor Que buena esa frase Amigo Él no ha regresado Hasta este día Otras ¿Cómo? Mamá Okidoki ¿Quién es? Camisa ¿Es la traidora La mueca? ¿Qué? ¿Quién es esta piba? Y esta piba Quintita Amigo No me la acuerdo Amigo Hermana menor Joder amigo Joder amigo Reus Vale Vale Los autores Nos faltan Llevan Dos Tres ¿Qué está pasando? Nos están bombardeando Ha vuelto Ha vuelto Llegó tu Carri Amigo Que reencuentro La verdad Al menos reencuentro A veces Entre Rudebus Y lo cabe El pepe ¿A baño? Joder Joder amigo Joder amigo Reus La cara que puso No hay nadie No hay nadie ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Pero si eso cabe ¿Qué tiene de mano? ¿Qué tiene de mano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo de la mano? ¿Por qué lo estrangula? Para lo cabe Lo que tiene que soportar El tren Reflejos Por lo cabe Pero es Un anime de Vex En el tiempo Porque es un rom Como ahora Es el capítulo De cambiar vestuario Nos estafaron Bueno Bueno En el momento Charla O sea Es una pilla random Que recién aparece ahora Fue amigo Fue Rudebus Cumplió el sueño Rudebus Su futura hija Y Rudebus la pondrá Que parece raro Amigo Si no Porque técnicamente La misma línea Es temporal Así que esto no ha cambiado Estamos en la misma línea Eh ¿Qué pasa? Es que turbio amigo Es que turbio amigo Que literalmente Se pusiera a decir Por escuchar un avión Que vida de mierda Y viene en el futuro Está traumadísima La pío Fue atacada Cometre Joder La volvieron Un queso amigo La vieja Vida Seiden Si no actúa O cabe Vamos O cabe Vuelve O cabe Amigo Pero no puede Amigo Otra vez Otra vez Está pasando Todo eso O lo cabe O lo cabe Amigo Soy impotente El miedo El miedo que tiene Amigo cabe Miedo a fallar Vivió demasiado Aún hay tiempo Bueno Al parecer se viene Arco para intentar Que o cae Vuelva El tren No hay malos recuerdos Espero que no esté La pinche niña Se de mierda Por ahí Hija de perra Ok Estamos dentro Estamos dentro No puede pasar nada malo Ahora se choca Tierra No hay malos recuerdos No hay malos No hay malos No hay malos De llorar Más divertido Más divertido No quiere Quiero olvidarlo Amigo Quiere negarlo Completamente Quiere negar La existencia De kurisu Profesor Isaki Ah Fiestita Estará bien Sola Wow amigo Es como que todo va bien Pero todo va de la mierda Bueno Es amigo Si la vimos Es amigo Esta pendejo Que Lexis Le skin ¿Cuántos nombres? Amigo Estoy perdiendo todo De martes Amigo De martes Juro amigo Retraumado Acabe Ya basta Amigo Ah El son Trac Ah 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 Joder Joder El puto Son Trac Amigo Lo que me ha roto La cabeza Que mierda Que desagradable Que fue desagradable Amigo Parecía una canción Deado Joder Se saltó la ova Pero si ya la vi Como tal Es amigo Que dice La mil martes Pendejo No No es canon No es canon Sin el canon Tampoco importa mucho Esta piba Peli verde Aquí Esta es la Víctor Ah Ah Tení mal Tení mal el nombre O sea Me equivocé 21 años Por amigo Y de nada Decía Aprende Levi Mujer adulta God No Tiene 300 años Es legal No sé No importa No importa Todos son Gritoras Amigo Todos son Tuderes Un gracias Lo digo Es que lo digo Y pasa Amigos Es que Cómo Tengo tanto Cerebro Amigo O sea Mi cerebro No tiene sentido Que viva Los 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 ilegales Pero por qué Está acá A ver Es la línea Beta Supuestamente A ver No no Me estoy equivocando Amigo Estoy intervenizando Historias temporales En esta línea La piba esa No conoció Al mejor Al ser Me estoy equivocando A mí Vacía Línea Se le va la mierda La cabeza Un rubio Es traductora A Ok Un gringo Las cías Las cías Van a romper El mundo La curisu Y la línea Temporal Está siguiendo Lo que tenía que seguir El artículo El artículo Que le entregó Paseció Lo de 17 La silenciaron Joder Amigo De recuerdos humanos ¿Cómo? No Y le van a poner La imagen Ok Ya entiendo La curisu sigue muerta Solo en este caso Es la imagen De curisu La guía A Maneus Y hasta aquí El capítulo Completamente Bueno Toca en este caso El opin que bueno El opin lo van a dejar El opin completamente gente Nos vamos a dejar Literalmente Para el siguiente capítulo Para mañana Bueno mañana Como tal Es que toca el capítulo Como tal De una vez Guau Hasta aquí El primer capítulo Amigo Hasta aquí Literalmente El primer capítulo Amigo Dejalo No Guau Amigo Está potente Amigo Esta mierda O sea Mira Hasta ahora Como tal Porque solamente Nos han planteado La base En este caso Los datos Importantes Que puedo sacar Como tal De esta Panejada Es Es No va a aparecer Los datos Es que 100% Bueno Conocimos A la madre De Reus La madre De una vez 100% Lo acabamos de conocer Eso Me ha gustado Como tal Conocimos Que De mierda Y también Vimos amigo El tema El tema De que Bueno Acaban de responder Técnicamente Lo que Fue En ese caso Lo que Vimos En el pasado Capítulo 23 De Curiso Que no es En este caso La IA Es La IA No es La Curiso Es la IA Completamente Con Imagen Curiso Al parecer Y bueno Todo Tiene pinta De que Se vaya A la Como Y bueno Al parecer Ser la trama Principal De esta temporada Se va a sentar Bueno Hasta cierto punto Seguramente Después Como tal Cambiar Algo Así En que Okae Vuelva Okae Como tal En este caso Ayuda Suha Para intentar Cambiar La línea Temporal A ver No quiero decir Mucho Porque más o menos Ya me puedo Ser idea De dónde Va esta pelejada Pero Ojalá No tenés Razón Pero bueno De que Leendino Hasta aquí El capítulo Gente Literalmente Bueno 100% Ya está Que Okae Tú no eres Así Es verdad De verdad Que le pongan El capítulo Ya lo escucharemos Otro día Lo de A ver Es un inicio Que te muestra Un poco Como tal Lo que viene Haciendo Al mundo Ahora Como está Cambiando Ok Lo dejo Ya está Y bueno En este caso Como tal Un momento Como así El mundo Distópico Así sabes Sienta bien La base Pero tampoco Es tan potente Amigo Es como que El primer capítulo Estaba como tal Estaba Estaba Sin cero Estuvo mejor Para mi opinión De 1 al 10 Para mi Yo creo que es De 1 al 10 Para mi Yo creo que En este caso Es un Es un Es un 8.5 Para mi En este caso Es un 8.5 Es un 8.5 Te van con un 8.5 Bueno Eso como tal Pues está bien Normalito Como tal Nos presenta bien Como tal Nos muestra Con interesantes Como tal Por ejemplo Un poco Los personajes nuevos Bueno Personajes nuevos Un personaje solo nuevo Y los demás Como tal Bueno La piba esta Que supuestamente Traduce El Pibe ese Que está Gringo Joderme Pero lo escucharemos Otro día Como tal Tranquilo Y nada más 100% Para mi Un 8.5 Capítulo Como siempre La gente YouTube Apoyan El Patro Y nos vemos El siguiente Capítulo Chao